¿Has sentido alguna vez que Jesús puede hablarte a través de alguien pequeñito? Hoy vengo a contarte una historia muy bonita que me pasó hace un tiempo ya en catequesis con dos niños de 7 y 8 años, que son hermanos, y son los mayores de 5. Y bueno, pues estábamos terminando la catequesis y justo al final yo les di unas tarjetitas que en la tarjetita venía una palabra de la Biblia, una cita breve, y detrás como una explicación para niños de esa cita. Y entonces yo les explicaba que para esto, que Jesús nos habla a través de esas palabras y que lo que nos dice siempre es para ayudarnos y por qué nos quiere decir algo, por qué nos quiere ayudar, por lo que sea. Y entonces pues el mayor sacó una palabra y cuando, pues nada, ya la leemos, la explicamos y cuando su hermana fue a sacar otra, le salió exactamente la misma tarjetita. Y además fue muy bonito porque hablaba del servicio, de servir a los demás, de servir con alegría, de no quejarse en casa, con los hermanos, con los padres, y me pareció un guiño precioso del Señor. Bueno, en primer lugar eso, porque estos niños, pues de alguna manera son los mayores y también ayudan a sus padres para las cosas de sus hermanos pequeños, pero pues a veces les cuesta un poco. Y gracias a eso, pues el Señor les pudo hablar también, invitándoles a que sirvieran con alegría. Pero también yo sentía que de alguna manera el Señor me lo estaba repitiendo también para mí. Y a través de estos niños, pues en este caso en un contexto de catequesis, pues el Señor nos estaba hablando. Y bueno, pues que también con esta pequeña historia, pues quiero invitarte a que te fijes mucho en los niños. Pues si tienes niños a tu alrededor, pues hijos, hermanos, sobrinos, o incluso en tu trabajo, pues trabajas con niños, que te fijes en su sencillez, en su confianza, en su inocencia, y veas que detrás de eso está lo que el Señor nos dijo, que seamos como niños. En esas cosas podemos intentar ser como ellos, intentar confiar más, intentar ver con mirada limpia las cosas para estar más cerca del reino de los cielos, como nos dijo el Señor. Así que hoy te invito a que te dejes mirar por Jesús con ojos de niño.